Cuando almorzaba en un restaurante ubicado en el barrio Los Caciques de Valledupar, un hombre fue asesinado de un tiro a la altura de la cabeza. El hecho se presentó en el barrio Los Caciques de Valledupar cuando la víctima, que fue identificada como Julio César Núñez Rubio, de 44 años, fue abordado por dos sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon hasta cegarle la vida. Trascendió que Núñez Rubio estaba siendo esperado en el lugar por sus homicidas, toda vez que el hombre al parecer era casi diario que llegara a almorzar en el restaurante. El cuerpo de la víctima quedó tendido boca abajo en medio de un charco de sangre, siendo inspeccionado por el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.